¿Cuál es la opinión de la UEPC y qué es lo que ha pedido? ¿Qué es lo que va a hacer la UEPC en torno a esta situación en este colegio y en realidad en otros colegios también? Porque no es solamente capital el tema de Villabuedo, ¿no? Mire, en principio, en primer lugar, nosotros vamos a pedir las necesarias garantías para que la escuela pueda seguir funcionando. Para que los trabajadores, en este caso los docentes y los alumnos, puedan concurrir a un lugar seguro como es la escuela, que es el ámbito socialmente validado para la asistencia de nuestros jóvenes y de nuestros chicos, ¿no? Así que, bueno, va a empezar la asamblea dentro de un par de horas, dentro de unos minutos, digamos. Ya están entrando los compañeros, yo ya me voy para la escuela para ver de qué manera podemos ir articulando la acción de la seguridad en los términos que nosotros entendemos la seguridad, ¿no? La seguridad de la coerción solamente, de la seguridad del patrullero puesto enfrente de la escuela, sino la otra seguridad, la seguridad ciudadana, la que da empleo, la que da garantía suficiente para que el Estado se haga presente, la que tenga servicio de salud, educativo, que la gente pueda salir a trabajar, que haya también transporte para que la gente pueda trasladarse a sus lugares de trabajo o a donde tenga que ir, digamos, la seguridad que necesitamos como garantía de derechos todos los ciudadanos que vivimos en Córdoba, y que no solamente signifique que cuando el Estado se retira y cuando el Estado no cumple con todas las funciones que tiene que cumplir, vienen estas bandas y se apropian de las barriadas, ¿no? Monserrat, ¿qué opina de las declaraciones del jefe de policía, del comisario general Frías, que dijo que ellos no fueron consultados por el colegio para suspender las clases? Sí, pero nosotros no nos vamos a consultar a la policía si tenemos que suspender las clases o no. Nosotros somos docentes que estamos trabajando allí, tenemos un deber que es proteger a la infancia y proteger a la juventud, y si vemos que está en peligro, nosotros vamos a suspender las clases. No le va a preguntar a ningún jefe de policía qué es lo que tenemos que hacer. El jefe de policía tiene que cuidar a los ciudadanos, no tiene que esperar que el director de la escuela o los docentes de la escuela le digan qué es lo que sí pueden o no pueden hacer. Para eso nosotros tenemos nuestras propias autoridades, nuestros responsables, los inspectores, los inspectores generales, los directores de nivel, el ministro de Educación. Para eso son nuestras autoridades, no la policía. Nosotros no debemos preguntarle nada a la policía. ¿Hoy va a haber clases o no? Sí, sí va a haber clases y esperemos que se pueda restablecer de alguna manera algo tan vital como es que todas las familias creen en la escuela, creen en los docentes y creen en las posibilidades que la educación le brinda a cada uno de los chicos como vehículo de ascenso social. Entonces nosotros necesitamos que esas escuelas funcionen, pero funcione también un conjunto de elementos imprescindibles para que la escuela funcione. Por ejemplo, que haya trabajo, por ejemplo, que haya transporte, por ejemplo, que haya servicios básicos como electricidad, luz, agua potable, digamos. Tenemos, me parece que hay un conjunto de elementos que nos ponen en la alerta. Sí, sí, y que no son exclusivos de Villa Buedo nada más, sino lamentablemente... No, obviamente. Usted se imagina lo que significa no tener empleo. ¿Usted cree que la gente que no tiene empleo va a estar esperando no tener empleo? ¿Usted cree que la gente va a esperar a que alguien le dé una dádiva? De ninguna manera. Acá, por ejemplo, el Gobierno Nacional ha instrumentado un programa que se llama Asignación Universal por Hijo, y hay mucha gente que está fastidiada por eso porque dice que el Estado gasta malo porque el Estado gasta en personas que no merecerían tener eso. Es más, se ha llegado a decir que las chicas se embarazan para tener la Asignación Universal por Hijo, una cosa horrible, digamos, que nadie se atrevería a decir, pero sin embargo acá socialmente se dice. Acá en Córdoba hay un código de falta en la cual a los chicos los detienen por portación de rostro. ¿Usted cree que esa gente que está discriminada y de alguna manera segregada por el conjunto de la población puede estar tranquila en esos lugares? Mire, si el Estado no interviene fuertemente, seguramente estas bandas se van a seguir apropiando de estas barriadas y con su droga y con su dinero van a cambiar las referencias sociales que cualquier ciudadano tiene que tener para poder vivir ciudadanamente, valga la redundancia. Bien.